Hola Diego, venimos a la Rural, que hoy es arte de diseño. Acá nos vamos a encontrar. A una feria de diseño. A una feria de diseño. Hola Diego, venimos a la Rural, a la feria del diseño. Hola Diego, venimos a la Rural a una nota de diseño. Hola Diego, venimos a la Rural, a una feria de diseño. Ahí está. Ya va a salir. Dale, Peter. Y acá nos vamos a encontrar con inventos, ropa, muebles y un montón de cosas más. Vení que te la muestro. ¡Vamos! Vení que te la muestro, dijo Peter. Y bueno, vamos, te la muestro. En la feria de diseño. Básicamente hacemos toda una serie de accesorios para escritorio, con una onda divertida. ¿De qué se trata? A ver, mostrame alguno. Ya, te cuento. Este, por ejemplo, es el que llamamos el toma de decisiones. Sirve fundamentalmente para solucionarte la vida. O sea, vos le haces una pregunta de algo que quiere hacer, le preguntás por sí o por no. Preguntale algo vos, que veo... Por ejemplo, ¿me puedo tomar un titillo esta noche? A ver, y él te dice... ¿Atención? Definitivamente. Definitivamente. Lo hizo, ¿eh? Igual me parece... Igual me parece que lo hubieras tomado igual de contestar a lo que te contestara. Así que... Me parece que me voy a llevar uno de estos. Los felicito a todos porque es una idea muy inteligente. ¡Ah, muy bien! Está un poquito... Claro. Con la taza... Parece que empinó un poquito el codo. Esto es feria, puro diseño. Vamos, llegué al stand donde yo andaba buscando un... ¿Eh? Oh, mira, llegué al lugar ideal para mí. Señorita, señorita. Hola, ¿qué tal? Estaba andando buscando un gorro de baño como para no mojarme el pelo. ¿Me puedo probar la negrita? Ahí va. La cofia. No sé si es mi estilo, ¿eh? Vamos a ver otra. ¿Va la segunda? Oh, y esta... Me parece que tampoco me convenza. A ver, vamos a la otra. A ver. ¿Tercera opción? Sí, esta es ideal porque parece... Tengo la sensación de que hace ruidito. Pelotitas. Esta es divertida. Espectacular. Me llevo esta entonces. Pitar para que te relajes un poco en la nota. Gracias, a ver. Atención. ¿Qué saborea el micrófono? Ahí va. Siempre es bueno tomarse un momento de relax. Claro. Lo que ves acá son indumentarios de vanguardia. Todo lo que es la lana subetense del parque de Thielen. Señor. A ver cómo queda Peter con un poncho de María Elena. Atención, con el poncho. Ahí estamos. ¡Oh! La Patagonia. ¿Piter en la Patagonia? Oh, cubre bastante el río, espectacular. Parezco Clint Eastwood. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es igual! Seguimos recorriendo con Peter. Cosas locas. Diseño puro. ¡Puro diseño! ¡Muera! ¿Cómo hago yo, Santino? Espectacular. Espectacular. Bueno, y acá estamos en el stand de los muebles insólitos, diría yo. Muebles exclusivos, podemos decir. Ah, padre. Muebles raros. ¿Hasta dónde puede llegar la imaginación? Y hasta incorporar cualquier cosa en un mueble. Mirá qué linda mesa hecha con tapitas de cerveza. Y madera de descarte reciclada. ¿Y esta qué tiene, por ejemplo? ¿De qué está hecha? Esta tiene etiquetas. Etiquetas, chapitas de cerveza también. Y tiradores de cerveza. ¿Viste los tiradores de cerveza? ¿Cómo van a ir? Los de Viecker. Sí. Buenísimo. Qué artista. Felicitaciones. Muchas gracias. Me hubieras avisado antes y con todas las cervezas que me tomé, las de muebles que haríamos juntos. Bueno, Diego, la nota es muy linda, la feria es muy linda, pero yo ahora me voy a comprar regalos para Pamela, para Pepocha, para mi tío, para mi abuelo, para mi vecino, para mi amigo. ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Hay nada, Pedro!